Poco a poco se nos van las leyendas del manga, y es que lamentablemente el pasado 8 de marzo se hizo oficial el fallecimiento del mangaka Akira Toriyama, quien crearía un fenómeno a nivel mundial sin pedirlo ni quererlo. Así es, nos referimos al autor de Dragon Ball, iremos por partes. Al igual que el autor de Ojos de Gato y Okuto no Ken, Akira Toriyama publicó su obra Dragon Ball en un contexto donde el shonen no era un género que se concibiera de la misma forma que conocemos en la actualidad. Para asentar las bases del shonen, Akira empezó por lo bajo con un manga titulado Doctor Slump, y con esta historia se hizo un espacio en la yon para en 1984 publicar su obra magna Dragon Ball, y el resto es historia. Con personajes simpáticos y una historia relativamente fresca sobre la búsqueda de las esferas del dragón, Dragon Ball se haría de fanáticos en Japón a tal punto de obtener un anime que llegaría a salir del país para hacer tendencia en varias regiones incluyendo Latinoamérica y España, donde difícilmente conocerás a alguien que no conozca o haya escuchado de este anime con tantos proyectos detrás como ovas, películas, videojuegos, etc. Akira Toriyama nació un 5 de abril de 1955 y falleció el 1 de marzo del 2024 a la edad de 68 años, víctima de un hematoma subdural. Tuvo que pasar una semana para recién oficializarse el hecho, esto seguramente para que familiares y amigos se puedan despedir de Toriyama sin el eco mediático. Pasarán los años, pero la historia de Goku y sus amigos seguirá siendo fresca para viejos y nuevos seguidores del anime. Descanse en paz Akira Toriyama, su trabajo nunca será olvidado.